Jugar a ser grande es el lema de Micrópolis, una ciudad para los pequeños y que por quinta vez se lleva a cabo en nuestro país. Ser panaderos no es una tarea fácil, pero sí divertida para los niños que llegan a Micrópolis. Un espacio creado para que ellos conozcan, aprendan y valoren la labor que muchos adultos tienen en la sociedad. Los derechos y obligaciones de los peatones, así como el trabajo de los agentes del tránsito, es otra de las actividades que se desarrollan en Micrópolis. Un espacio cuyo lema es Jugar a ser adultos. Está abierto en el Parque de la Industria hasta el domingo 14 de junio. Los horarios son de 8 a 13 horas y de 14 a 18 horas.